¡Hola Superwoman! Hoy vengo con un vídeo diferente, no es de limpieza, no es de organización, y es de cómo perder 11 kilos en 3 meses. Y sí, si yo he podido, tú también vas a poder. Y además es algo muy sencillo que realmente se basa en un pilar fundamental. Es cambiar de hábitos. Y no hay otro truco más, no hay otro truco más. Si quieres adelgazar, tienes que cambiar tus hábitos y empezar a adquirir mejores hábitos. Bueno, yo actualmente estoy a mitad de camino, he perdido 11 kilos, pero me faltan otros 11. No he llegado a 11 kilos, o sea que me falta un poquito más de 11. Pero bueno, más o menos esa es mi meta, perder otros 11 kilos más, para yo verme bien del todo y verme en un peso normal y que me haga feliz. Actualmente ya me encuentro muchísimo mejor, obviamente porque con 11 kilos más es que me veía como una ballena. Y no me gustaba nada, no quería hacer nada, no quería salir de casa, ni pintarme, ni peinarme, ni nada. Porque no me veía bien. De hecho es que ni me miraba al espejo, para que te hagas una idea. Entonces, bueno, te voy a contar exactamente qué hábitos he ido adquiriendo que me han ayudado a alejarme de ese peso asqueroso que tenía antes y que no quiero volver a tener jamás en la vida. Antes de nada quiero decir que todo mi problema de alimentación viene sobre todo de aquí, de la ansiedad que tengo a veces, pues que se me juntan cosas y la forma más rápida para mí de calmar mi ansiedad es a través de la comida. Comiendo sin parar. Y comida que engorda mucho. Entonces, bueno, el primer hábito que he ido adquiriendo es eliminar de mi vida bollería industrial, las galletas Príncipe de Becalar, o sea, eso han desaparecido. Lo primero porque me sacan unos abones horrorosos, unos granos gigantescos en la cara que no he vuelto a ver desde que desaparecieron de mi vida. Bueno, al principio me ha costado más, pero luego en cuanto he ido perdiendo peso como que eso sola, sola mi cara ya deja de fabricar tanto grano. Sigo teniendo granos obviamente porque tengo SOP y eso es así y entonces la gente que tiene SOP pues es más propensa a tener granos que además se enquistan. Pero bueno, sí que es verdad que he ido mejorando un poquito en esto. Entonces, el hábito número uno, como he dicho, es dejar la comida basura. De golpe y porrazo. Sobre todo pollos porque yo soy más de dulce y eso es lo que más me hace engordar, obviamente, y ponerme como un tonel. El segundo hábito que he adquirido es el de beber mucha agua. Normalmente todas las mañanas, según me levanto, antes de desayunar ya me bebo agua. Intento beber mucha agua por el día, durante el día. Y sobre todo, después de merendar hasta la noche, me inflo agua. ¿Por qué? Porque para mí es el peor momento, el momento de mayor ansiedad y donde siempre peco. Entonces intento llenarme de agua y tener sapos en la tripa si hace falta para no picar. Porque es donde a mí me ataca la ansiedad, donde ya se acaba el día. Es el momento que dirá, relajación, felicidad, comida, comida, comida y no. Entonces yo me inflo agua y así vamos quitando las ganas de comer. Porque además muchas veces ya de lo mal que nos alimentamos, confundimos la sed con el hambre. Y aunque sé que es bastante diferente, hay veces que bebiendo agua se pasa el hambre. Así que sí, confundimos la sed con el hambre, yo la primera. Entonces siempre prefiero beber mucha agua, sobre todo por la noche, para evitar tentaciones que no debo tener. El tercer hábito que está cambiando mi vida y que me ayuda a perder peso es introducir alimentos integrales. El pan integral, el arroz integral, bueno, y la avena. La avena, que me la tomo por las mañanas, avena con cacao desgrasado y leche. Y no le echo nada, ni edulcorante ni nada. Me lo tomo así, tal cual ya me he acostumbrado y ahora me sabe delicioso. Que no es que sea de estar a dieta, sino de tener un buen hábito. Porque, bueno, he de decir que yo actualmente estoy con una nutricionista, que lo único que me dice es que procure comer, por ejemplo, verdura en las cenas, que coma proteínas, verdura, legumbres y cosas así en las comidas, que por la mañana tome los hidratos, que tome más hidratos, que no pasa nada porque tenemos todo el día para quemarlos, y que entre el almuerzo, vamos, en el almuerzo y en la merienda alterne lácteos y fruta. Y no me ha dado más pautas, es decir, es adquirir unos hábitos saludables, alejar de mi vida la comida basura y acercar a mi vida la comida normal, de toda la vida. Los alimentos integrales, como sacian más porque tienen fibra y encima te regulan el estómago, pues me vienen muy bien porque desde que he introducido esos alimentos en mi vida, pues resulta que voy al baño como un reloj todos los días o casi todos los días, con lo cual estoy feliz de la vida, cosa que antes no me pasaba, iba ya de por sí a mí me cuesta, pero bueno, iba mal, tenía que hacer mucho esfuerzo y no iba todos los días, iba con suerte una vez a la semana y bueno, como dejases pasar la vez de ese momento que querías ir al baño, ya no vas hasta la semana siguiente. Entonces la verdad es que pues lo noto un montón. Otro hábito que he adquirido es, bueno, este ya le tenía pero lo he mantenido y me va de perlas, es que para mí la leche sacia muchísimo. En la merienda me tomo un capuchino así, de 300, así no, así, de 300 mililitros hasta los ojos de leche y con, bueno, le echo dos sacarinas, me lo tomo y ya con eso aguanto muy bien hasta la última hora de la noche, que bueno, ahora os contaré cuándo es mi última hora de la noche porque he cambiado otro hábito. Entonces ese es otro hábito, el de tomar mi capuchino y utilizar la leche como un calmante del hambre, porque son proteínas. Entonces no engordan y alimentan y sacian. Otro hábito muy importante que he adquirido y, bueno, que lo tenía de antes de estar con mi chico y ahora lo he recuperado y además que lo he hecho así porque me beneficia más y me he dado cuenta que funciono mejor yo y mi cabeza funciona mejor, es cenar pronto. Lo que estoy haciendo es que ceno con mi hijo y ceno incluso antes que mi hijo. Ceno yo y luego ceno a mi hijo y así yo no tengo hambre y no me como lo que le sobra a él del plato porque antes era el cubo de basura de mi hijo y aparte me comía mi cena, así que es fatal. Entonces invirtiéndolo y cenando yo antes algo rápido, aunque sea unos rollos de pavo con lechuga mismamente, ¿vale? O yo qué sé, un calabacín en rodajas hecho a la plancha, me lo tomo rapidito o un filete de pollo a la plancha, rápido. Me lo tomo y entonces ya doy de cenar a mi hijo. Y cenando sobre las 8 es mucho mejor porque tengo más tiempo hasta que me voy a la cama para hacer la digestión. Evidentemente con lo que ceno, como veis, un filete de pollo a la plancha, una berenjena, un calabacín, obviamente no me voy jamás con el estómago lleno. Incluso alguna noche se me ha olvidado hasta cenar porque no tenía hambre y he aprovechado y he dicho, joepa, un día en mi vida que no tengo hambre voy a aprovechar y no voy a comer. Que antes los seres humanos, que no hemos evolucionado tanto, cazaban y a lo mejor hasta los 3 días no volvían a comer y nadie se moría. O sea, que porque un día no cenes no se va a acabar el mundo, no te estás volviendo anorésica, no es una mala práctica ni nada. Obviamente, si lo haces todos los días, al final pasas hambre y de eso no es de lo que se trata, de pasar hambre, no hay que pasar hambre, pero, bueno, pues si un día no cenas, pues no, es el fin del mundo, no pasa nada y puedes seguir con tu vida que el mundo no se va a parar. Entonces, pues bueno, eso es lo que iba cenando y ese hábito también me ha venido fenomenal para conseguir controlar mi ansiedad, mejorarla y no tener tentaciones. Un hábito, que este por obligación lo ha adquirido porque mi chico ha comenzado a trabajar en un sitio donde madruga mucho y por lo tanto se tiene que acostar muy pronto, es acostarse pronto. Acostarse pronto es un hábito maravilloso que te permite dormir más y sobre todo no te vas con hambre a la cama y te duermes así. En un segundo te duermes, te quedas frita y ya está. Para que te hagas una idea de lo pronto que me acuesto, digamos que la cancioncita que pone el hormiguero al empezar el bailecito este, la coreografía que hacen, ese es mi toque de queda y ese es el toque para irse a dormir. Y bueno, básicamente estos son todos los hábitos, creo que no me dejo ninguno, que he adquirido y que estoy manteniendo en el tiempo para no engordar y para, obviamente, adelgazar, que es de lo que se trata. Bueno, obviamente, otras cosas que he ido adquiriendo, evidentemente a medida que vas adelgazando, te apetece comer menos, comes menos cantidad, tampoco es que uno coma mucho. Todas las semanas, una vez a la semana, sí que tengo permitido darme el capricho de mi vida y comer lo que me salga de las narices. Ha habido semanas que he hecho más comidas trampa y entonces he tenido que compensar otros días comiendo muy poco y eso no se lo aconsejo a nadie porque se pasa mucha hambre, así que mejor centrarnos, elegir un día, mejor planificarlo y si no, si sabes que vas a tener una cena o una comida un día en la semana, pues ese día ya sabes que va a ser tu comida trampa o tu cena trampa y entonces ya el resto de la semana sabes que tienes que estar estrictamente comiendo lo que tienes que comer, que es lo que deberíamos comer todos siempre. Comida, comida normal, pescado, carne, pollo, arroz, pasta, lo que te dé la gana, pero elegir bien el momento, por ejemplo, por las noches pues más proteínas, más verdurita y por el mediodía pues puedes fliparte un poquito más con la pasta, con el arroz. Las legumbres son muy buenas a la hora de comer también, te da mucha energía y muchas proteínas. A la hora del desayuno puedes tranquilamente comerte unas tostaditas con tu jamón serrano del malo porque tiene menos sal y menos grasa sobre todo y tomate o solo las tostadas con el tomate o puedes hacerte un bol de avena que está muy bien, te da mucha energía, sacia mucho, llena mucho, te regula el estómago. Puedes comer frutita también, una macedonia de frutas, cosas así. Comida, comida, lo que viene siendo comida, es que esto no tiene ningún truco, es que si comes normal y comes lo que tienes que comer pues vas perdiendo peso. El problema viene cuando tienes aquí el problema, el problema que te hace ir en contra de lo que tú quieres porque yo muchas veces tengo que hablarme, mira, otro hábito importante que he adquirido es precisamente el hablarme a mí misma y según me entran pensamientos de levantarme e ir a la cocina para picar algo y comer algo, decirme a mí misma, Sara, ¿de qué coño vas? Olvídate, olvídate de la nevera, a la nevera no se va. ¿Tú qué quieres? ¿Estar más cerca del peso que tenías o del peso que estás alcanzando? Quieres llegar al objetivo, ¿verdad? Y por tanto no te vas a levantar a la nevera porque no tienes hambre, es simplemente que quieres calmar tu ansiedad. Con esas charlas contigo misma, convenciéndote, porque muchas veces es que vamos porque simplemente nos calma, nos calma la ansiedad, nos da felicidad instantánea. ¡Jo, qué rico está esto! Y te llenas y te quedas así. Esta chigada en la cama y vale, sí, en ese momento puedes estar estupendamente y a los cinco minutos te quedas pensando y dices, ¿pero qué coño he hecho yo? ¿Qué mierda he hecho? ¿Que ahora otra vez voy a tener que perder lo que acabo de recuperar? Porque claro, esto me va a hacer ganar peso, porque esto no se puede hacer, porque es comer por comer, por demás, sin ningún evento, sin ninguna excusa, sin ninguna celebración y sin ningún nada. Entonces, bueno, si tú ahora mismo estás intentando perder peso, si quieres perder peso, lo primero que tienes que hacer es concienciarte y estar siempre muy, muy motivada. Yo ahora mismo estoy con una nutricionista que me reúno con ella todas las semanas, los miércoles por la mañana. Se llama Alba y es encantadora. Y pues ella me dice, pues mira, tienes que ir ya más estricta, porque ahora ya el cuerpo está reservando pues lo que tiene de comida, porque claro, está viendo que ya no le aportas ese aporte extra que antes sí metías, que lo metías a todas horas, y entonces ahora el metabolismo se vuelve más eficiente. Entonces ahora hay que ser mucho más estricta en las comidas trampa, por ejemplo, y solo hacer una a la semana y tampoco pasarte ocho pueblos, porque ya no lo necesitas. Lo que pasa es que tu mente sí. Y entonces a mí, por ejemplo, el hablar con la nutricionista me viene fenomenal, sobre todo para pensar, para recapacitar, para comprometerme con ella, para no fallarla. Porque si yo me comprometo a que voy a perder medio kilo por semana, o que es más o menos la media que llevo, medio kilo, 700 gramos, es lo que me aconseja a mi nutricionista perder, no más. Y a veces pierdo mucho más y a veces pierdo mucho menos. He engordado una semana, me parece. O sea que bueno, tampoco es que lo haya hecho tan mal por ahora, pero sí que es verdad que a veces pues tengo mis fallos. Por ejemplo, esta semana mi hijo está malísimo y pues no he podido hacer nada más que estar con él y por él y todo lo que necesite él y al final del día acabo con la cabeza como un bombo, pensando en que no he trabajado nada, que no he podido hacer nada para YouTube tampoco, que no me ha cundido absolutamente nada y lo único que quiero es ir a la nevera y arrasar y arrasar. Y esta semana, por ejemplo, lo he hecho fatal, pero espero reponerme de mi error porque es lo que quiero y la semana que viene cogerlo ya con fuerza y hacerlo perfectamente bien y con ganas y con mucha motivación. Así que si estás en esta situación, prepárate mentalmente, sobre todo habla contigo misma, muy importante, sobre todo si no puedes acceder a una nutricionista o lo que sea. Si quieres acceder a una nutricionista, dímelo, me lo dejas en los comentarios, yo te puedo pasar el contacto de mi nutricionista, que la verdad es que da unas pautas muy sencillas, claro, siempre dependiendo de cada caso. He perdido, no sé ya si 15 centímetros de cadera, de cintura, del brazo, he perdido como 6 centímetros o algo así, el pecho sigue igual porque como doy el pecho, pues ahí sigue, eso va a su bola. Pero bueno, la verdad es que estoy súper contenta de lo que he conseguido y si tú estás en esta situación de que quieres perder peso como yo, hazme caso que es posible, es simplemente mentalizarse y estar fuerte mentalmente, que es muy difícil, yo lo sé, pero si quieres aquí me tienes, yo te puedo ayudar, te puedo pasar un contacto. Mi amiga Gloria del canal Gloria Blanco tiene un problema, precisamente un trastorno alimenticio y bueno, pues ella está tratando de superarlo a su manera, con sus altos, con sus bajos, con sus recaídas, con sus logros y con todo y es normal perder la motivación, pero lo que hay que hacer es recuperarla y yo te animo a que te unas conmigo y veremos a ver dentro de tres meses qué tal ha ido evolucionando la cosa. Escríbeme siempre que quieras, háblame siempre que quieras, que yo voy a estar allí para apoyarte y te voy a hablar y aconsejar y derivar a personas que sé que pueden ayudarte mucho más que yo, porque yo evidentemente estoy tratando de perder peso pues como tú y verás cómo se puede y todas vamos a poder adelgazar y vamos a sentirnos felices y a gusto con nosotras mismas. Y bueno, espero que te haya gustado este vídeo de hábitos que están cambiando mi vida de cómo perder 11 kilos en tres meses aproximadamente, un poquito más, pero bueno, más o menos tres meses y algo. Y nada, Superwoman, mil gracias por ver este vídeo y aguantarme un día más. Espero que te haya gustado también este tipo de vídeos, un besazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!